Allá vienen los competidores para recorrer 2000 metros, sale rápidamente el balao por el centro de la cancha y atacando por el lado interior, negro J.R. se coloca en el segundo lugar. En el tercero está Guayoyo, cuarto el Centauro, quinto Alipombón, más atrás imbatible Vol Brigadier, doble R. Después el catalán Iguadamil, más atrás está quedando el caballo Caro Ben junto con Bala Fría en los últimos lugares. En 24 clavados los primeros 400 metros y está el balao dominando la condicionada especial revista La Fusta de 1979. El balao adelante con negro J.R. a un cuerpo en el segundo lugar. A cinco cuerpos en el tercero corre el caballo Guayoyo, a dos cuerpos de este en el cuarto lugar lucha doble R con Alipombón. Más atrás está corriendo el Centauro, después imbatible, más atrás trata de acercarse Guadamil junto con su compañero el catalán. Luego queda Vol Brigadier, Caro Ben y en el último continúa el caballo Bala Fría. En 48, tres quintos han pasado los 800 metros con el balao adelante, negro J.R. a la carga por fuera, se coloca a medio cuerpo del balao. Allá viene doble R avanzando por fuera y pelea el tercero con el caballo Guayoyo. Acercándose al poste de los 500 metros, el balao y negro J.R. peleando la punta, pasó negro J.R. por fuera. En el tercero viene avanzando por fuera doble R. Mientras tanto en el quinto está corriendo Alipombón y el sectaure está en el sexto lugar. Entran en la recta final con el número tres, negro J.R. adelante. Negro J.R. dominando la condicional especial de la revista La Fusta. Atacando viene ahora por el lado interior doble R, negro J.R. adelante con doble R. En el segundo lugar, en el tercero Guayoyo, negro J.R. sorprendiendo en la condicional de La Fusta. Negro J.R. les gana y ganó negro J.R. En el segundo Guayoyo con doble R. Luego está Guadamil con el catalán, después Alipombón, imbatible el balao, el centauro por brigadier, caromén y en el último bala fría.